Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de este Shelby GT500 2020 que es el Lego que nosotros desearíamos ver en las estanterías y bueno, aunque lo parezca no se trata de una versión oficial sino la propuesta de un aficionado a este tipo de juguetes y bueno, y lo cierto es que luce tan bien que queremos verlo disponible en un futuro y ahora vamos a hablar de aquello bueno, no nos cansamos de decirlo, Lego está haciendo un gran trabajo con todo lo que se refiere a sus colecciones de autos para montar con sus piezas donde no solo podemos hacernos con alguno de los más icónicos modelos de la industria sino que atreverse con una versión a escala real tan exacta que uno desearía tenerla también bueno, sin embargo, los seguidores del mundo motor y también del Lego no dejan de sorprendernos trayendo a la realidad propuesta para el futuro de la marca de juguetes danesa que son dignos de convertirse en lanzamientos oficiales bueno, este es el caso de este Ford Mustang Shelby GT500 de 2020 en versión Lego, al parecer el proyecto tardó más de un mes en completarse y actualmente se puede encontrar en Lego Ideas un espacio oficial del fabricante danés y bueno, donde aficionados pueden mostrar sus propias propuestas y como en este caso aspirar a ganar un concurso aquí no obstante no hay muchos detalles técnicos ni piezas en las que basarse aunque su creador habla de una construcción de verdad montada con piezas de su colección y bueno, una creación que refleja en cada una de sus esquinas la agresividad del último y más rápido y avanzado Pony Car de la familia y bueno, a la espera de conocer si recibe los suficientes votos para ganar el premio aún hay tiempo para que Lego se decida llevarlo a su gama oficial actual y bueno, tenemos que recordar que su versión de verdad aún no está en el mercado y ni siquiera se sabe cuál va a ser la cifra exacta de caballo de su motor V8 de 5,2 litros sobrealimentado en la que solo se sabe que superará la potencia de los 700 caballos fuerza y bueno, lo cierto es que cualquier aficionado de Mustang de Mustang, quiero decir, que desearía seguro verlo disponible en un local luce ya también hecho como si fuera oficial y además sería el perfecto compañero para el Mustang clásico que recientemente presentaron tanto la automotriz estadounidense Ford como la juguetera danesa Lego y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao